Unas hojas bonitas de una planta que tiene propiedades antiinflamatorias, propiedades antioxidantes, propiedades hepatoprotectoras y no produce doré en los pájaros. ¿Por qué no produce doré? Porque esta planta se trata nada más y nada menos que de la planta de la cúrcuma y lo que se aprovecha es el rizoma. El colorante naranja que lleva no se fija en la grasa y por lo tanto no da absolutamente nada de doré. Ya se comprobó en la granja de avicultura que el colorante, lo que es la cúrcuma, la curcumina, no contiene ningún efecto de coloración en la yema del huevo. Sin embargo, se sigue administrando a gallinas por los efectos antiinflamatorios, antioxidantes y hepatoprotectores que contiene. ¿Por qué es una planta hepatoprotectora? Pues para eso vamos a preguntarle a Rafaela, que es mi socia de inteligencia artificial, y ella nos lo va a explicar. Así que, por favor, Rafaela, explícale a esta gente el motivo. La cúrcuma aumenta el contenido de glutatión y la actividad de glutatión es de transferasa en el hígado. Por ello, estas sustancias son protectores clave frente a diversas toxinas y radicales libres, por lo cual se le considera un hepatoprotector natural. Un hepatoprotector natural, ya lo habéis oído. Y ahora pasamos a la siguiente planta. He parado por aquí, por el campo, y me he encontrado esta planta, que ahora está allá para recolectarla. Se trata de la planta de Labrojo, la Tribulus terrestris. Es una planta que ayuda a la fertilidad y al celo en los pájaros. Contiene un saponóxido esteroídico llamado protodioscina, que ayuda a incitar a la glándula tiroides a crear hormonas. Esta planta no es que contenga hormonas, sino que induce a la producción de hormonas. Esto en cuanto a pájaros se refiere. En humanos se utiliza mucho la Tribulus terrestris para aumentar también el apetito sexual y para ejercer una mayor... se utiliza también en aquellos que hacen gimnasia para aumentar la masa muscular y aumentar la fertilidad también en humanos. No es tan efectiva en humanos como en animales con metabolismo basal más alto, pero se utiliza bastante. En humanos se utiliza incluso mezclado con el maca. En pájaros y pequeños mamíferos no hace falta mezclarla. Simplemente esta planta la pones a secar en la sombra. La trituras, la haces polvo, lo que son sobre todo las hojas y sus semillas, que es donde mayor concentración de protodioscina lleva. Y lo guardas para luego utilizarlo en pastas de cría de 3 a 5 gramos por kilo durante 20 o 25 días antes de que empiece la época de cría. Son totalmente de procedencia natural y no segrega, esto no lleva hormonas, sino que ayuda a la glándula tiroides y al sistema endocrino a generar hormonas. No confundir de meter hormonas a un pájaro, que eso ya sería doparlo, con esta planta que ayuda a la creación de las hormonas. Las hormonas las crea el propio pájaro, ¿de acuerdo? También lo hace obviamente con la luz solar, pero esta es una de las plantas que ayuda. Hay otras personas que utilizan maca, pero con esta es suficiente, no necesitamos más. Simplemente ese detalle. La tribulus terrestris. La planta del romero. Una planta rica por sus propiedades, que podemos utilizar perfectamente con los pájaros gracias a sus aceites esenciales. Principal aceite esencial es el cineol, pero también contiene borneol, contiene ácido rosmarínico, contiene también pineno y alfapineno, y todos estos aceites esenciales en su conjunto lo que van a hacer es tener una propiedad antifúngica, antibacteriana, antiviral y sobre todo mantener una propiedad antioxidante. De hecho, se utiliza por algunas marcas comerciales como antioxidante natural, sustituyendo a los antioxidantes artificiales como el BHT o el BHA. Es muy reconocida la propiedad de estas plantas y se puede poner durante dos o tres veces por semana en fresco, se puede poner también en infusiones de agua o en seco en pastas de cría. Y nada más. Un saludo, a cuidarse y hasta el próximo vídeo.